¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este video, yo soy Jessica Giraldo y te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que te llegue cada uno de mis videos. Y hoy les traigo unas ideas súper bonitas, sencillas, rápidas y fáciles que puedes hacer para montar una mesa de una forma romántica. Yo les voy a enseñar a hacer una receta de cupcake y una receta de bebida, pero realmente este video no es como un tutorial en sí de recetas, sino que son unas ideas que les voy a dar de cómo pueden montar la mesa y cómo lo pueden decorar todo para que sea especial, para que sea bonito y puedas sorprender a tu pareja, a tu novia, a tu novia o si a lo mejor quieras sorprender a una amiga o a tu madre o por un cumpleaños o lo que sea, lo pueden decorar de algunas otras formas. Simplemente les voy a dar unas pequeñas ideas para que hagan de esta cena algo muy especial y muy bonito. Así que vamos a empezar. Y vamos a hacer unos ricos y esponjosos cupcake. Para esto vamos a poner en un bol 220 gramos de azúcar, 115 gramos de mantequilla y 3 huevos. Lo vamos a mezclar súper bien. Si la mantequilla está a temperatura ambiente, mucho mejor. Yo la saqué directamente de la nevera, por eso quedan grumitos. Así que déjenla a temperatura ambiente y va a ser mucho más fácil. Después vamos a poner 180 gramos de harina y lo vamos a seguir mezclando. Ahora vamos a poner unas 2 cucharaditas de levadura química, esta tipo royal, 40 gramos de cacao en polvo, que serían unas 2 cucharas. 120 ml de leche y una cucharadita de esencia de vainilla y lo vamos a seguir mezclando súper bien hasta tener esta consistencia suave y deliciosa. Y una vez tengamos la mezcla lista, lo vamos a poner en los capacitos de magdalena. Si no tienen este tipo de moldes, lo pueden hacer un pastel normal, en un molde redondo o cuadrado, como un pastel normal. Yo lo quería hacer así en cupcakes. Estos capacitos se pueden conseguir en cualquier supermercado o en cualquier tienda o repostería. Y lo que hay que hacer es no llenarlos hasta arriba, dejar más o menos un centímetro libre para que cuando crezca no se derrame por todo el herno. Y lo vamos a llevar al horno a 180 grados, unos 20 minutos. Cuando están listos, lo vamos a dejar enfriar muy bien. Y mientras tanto vamos a hacer el frosting para que esto quede mucho más rico. Y para esto vamos a poner unas 3 cucharadas de queso crema, 2 cucharadas de azúcar o yo le puse un chorrito de edulcorante, más o menos una cucharada, porque es demasiado dulce. Una cucharada y media o una cucharada de cacao, depende de lo chocolaturo que lo quieran. Y un poquito de ciencia de vainilla y esto con la misma cuchara lo vamos a mezclar super bien. Al principio va a costar un poquito, pero después ya van a ver que se va a ir soltando, se va a poner más cremoso el queso. Y esto va a quedar una mezcla super rica y muy suave. Y cuando los pastelitos ya están listos, los hemos sacado del horno y los hemos dejado enfriar, le vamos a poner este rico frosting por encima para que esto quede espectacular. Es importante que los pastelitos estén bastante fríos, porque así al poner el frosting no se nos va a derretir y no se nos va a quedar feo. No tiene que ser perfecto, simplemente cubrirlo así para darle un toque mucho más rico. Y la decoración ya va a gusto de lo que quieran ponerle, de lo que prefieran. Yo en este caso corté unas fresas y le puse una cucharada de azúcar y lo dejé 5 minutos. Han soltado como su jugo y han quedado mucho más dulces, han quedado deliciosos. Entonces esto se los va a poner por encima, pero le pueden poner la fruta favorita de tu pareja, le puedes poner chocolates, le puedes poner lo que quieras. Esto ya depende de la decoración que le quieras dar. También le puse unas almendras crocantes. Y para decorar la mesa vamos a hacer unos corazones con la servilleta. Van a usar la servilleta de color que prefieran. Yo estoy usando roja porque quiero que sea así romántico. La mía solo tiene color por un lado, así que me aseguro que el color quede por el lado en que se vea. Y lo que voy a hacer es juntar las dos puntas hasta que quede un rectángulo. Y después las otras dos puntas las voy a llevar al centro hasta que quede así. Ahora voy a meter cada puntita hacia adentro hasta formar unos mini rectángulos que esto va a ser como las esquinas del corazón. Le voy a dar la vuelta y la última puntita de arriba que queda la voy a llevar a la punta de abajo. Y ya está. Esto lo vamos a poner encima del plato y va a quedar muy bonito. Y una idea también muy bonita que le da un toque muy especial, es sencillo y todos podemos hacer en casa. Es hacer unos papelitos con algunas frases, con algunos dibujitos. Por ejemplo, yo he dibujado unos corazones porque pues mi cena es romántica para mi novio, pero a lo mejor sí es una cena de cumpleaños. Puedes hacer unos globitos o puedes hacer un dibujo que identifique a la persona que le vas a hacer la cena. Yo por ejemplo he puesto simplemente unas frases por detrás, pero puedes hacer unos dulces y meter los papelitos con una frase en los dulces o pegarle los dulces por detrás. O también puedes hacer como si fuesen una pista hacia donde están los regalos. Por ejemplo, mira debajo del sofá o mira en el otro mueble, cosas así. También puedes hacer los mismos regalos como hoy te invito al cine, te debo una comida en tal sitio. Entonces esto le va a dar como algo muy interesante, como más divertido y más bonito a la cena. Y realmente son cosas muy sencillas que todos podemos hacer y la verdad es que nos van a llenar de amor. Y ahora para montar la mesa, yo tengo este mantel de picnic que es bastante grande y lo que he hecho es doblarlo a la mitad hacia lo largo. Y como no quiero cubrir toda la mesa, lo voy a volver a doblar a la mitad hacia lo largo. Hasta que quede así como una tira por todo el centro. Y simplemente queda decorarlo, ponerlo todo como prefieran. Yo he cogido los colores rojos porque como les digo es una cena romántica, pueden poner otro tipo de color, lo que prefieran. Yo he puesto plato blanco, he puesto la servilleta encima del plato. Mis cubiertos van a fuego porque también son rojos. Y encontré estas velitas de forma de corazón que realmente no son velitas, son como unas bombillas LED que le dan un toque muy especial. Pueden poner velitas normales con cuidado que no se vaya a quemar todo. También pueden poner globos, esto ya como lo quieran decorar. Y ahora van a poner los cupcakes que hemos hecho y la comida. La comida puede ser la comida preferida de la persona a la que le vas a hacer la cena, puede ser unas pizzas, puede ser unos sándwiches. Lo importante es el detalle, lo importante es como el toque bonito que le estás dando. Y he puesto estos vasos, que voy a hacer unos mojitos. Puedes usar también vino, cava, si lo prefieres. Mi novio y yo como no somos de tomar vino, pues voy a hacer unos mojitos que la ocasión es especial. Y para esto he triturado dos limas que he cortado antes en cuartos con 100 mililitros de agua. Esto es como para sacarle el extracto, como para que quede solo al jugo. Lo he colado y me he quedado con el jugo. También lo pueden exprimir, pero a mí me gusta mucho más así porque siento que sabe como más a lima, sabe como más fuerte. Entonces lo pueden hacer como sea. Y ahora le vamos a poner azúcar. Yo le he puesto bastante porque pues mi cucharada era pequeña, pero realmente son 4 cucharadas de azúcar. Y en el supermercado encontré este preparado para mojito, que ya viene como todo mezclado. El ron, la lima, la menta. Entonces es mucho más suave, mucho más refrescante. Pero pueden usar ron blanco normal, unos 150 mililitros. Y yo como lo voy a hacer de fresa, para darle ese toque rojo también, voy a poner 500 gramos de fresa congelada. Si van a usar fresa natural sin congelar, pues le pueden agregar hielo a gusto para que quede frío. Y lo van a triturar súper bien. Y ya para terminar, le puse 200 mililitros de soda, que puede ser también Sprite o puede ser 7-Up. Y listo, lo van a mezclar y lo van a servir. Como les digo, también pueden poner unas copitas de vino o de cava, depende de lo que vayan a beber. Y listo, así queda la mesa. Ya ven que es fácil, es sencillo, lo pueden hacer con cosas que tienes en casa. Yo le he puesto algunas florecitas también, los papelitos con las frases. He montado la mesa diferente, he hecho unos rollitos de pollo, unas patatas y los cupcakes que les enseñé a hacer. La comida, como les digo, pueden pedirla, pueden hacerla ustedes mismos, puede ser el plato favorito de la persona, unas pizzas, unos sándwiches. Esto ya es como para darle un toque, como para que sea algo más especial, más bonito. Y así ha quedado. Bueno y como ven, esto ha sido todo. Es rápido, fácil, sencillo. Todo lo podemos hacer en casa, sin necesidad de ser informadamente gustos. Son simplemente detalles que la verdad a la mayoría nos encantan, nos gusta que tengan sus detalles con nosotros. Y de vez en cuando tener las personas que son especiales para nosotros también viene muy bien. Espero que os haya gustado, que compartan este video, que se suscriban a mi canal y le den mucho me gusta. Nos vemos en la próxima. Adiós.